Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial desde la ciudad de Bogotá. Con mucho cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. A continuación escucharemos una entrevista realizada al maestro Luis Ángel Ramírez Altarriaga, uno de los más grandes y exitosos cantantes de la música popular. Luis Ángel Ramírez Altarriaga era conocido en el mundo artístico como el caballero gaucho y fue pionero dentro de la música popular. Se puede considerar el papá de este género musical que por doquier suena en Colombia. Esta entrevista la logramos a finales del año 2007, es decir, hace casi 12 años. Bienvenidos. ¿Qué emisoras eran conocidas en aquel entonces? Era el que me conoció La Voz de Pereira, que hoy es RCN. La Voz de Pereira, en La Voz de Pereira me descubrieron y allá me abrieron la posibilidad de cantar. Cuatro años estuve de excursión de La Voz de Pereira, cuando eso hacía, todas las emisoras tenían radioteatro y cada emisora luchaba por su sintonía y tuve la gracia de que el radioteatro en cuatro años no se me vació. Por allá al final de los 40, ¿no? El primer disco mío fue hecho en el año 46, eso fue por ahí en el 40, empezando en el 47. Maestro, ¿recuerda usted cuál fue el primer disco que le grabaron? Sí, cómo no, el primer disco que grabé fue un disco que se llama El Sueño del Pibe, es un tango argentino. Pero como está empezando la época de oro del fútbol en Colombia, está Pedernera y Estefano, Báez, bueno, entonces a la canción le invertimos todo ese personaje, nuestro gran personaje, nuestro gran portero que en ese entonces era chonto, le invertimos todo, ahí en el disco hablamos de ellos y gritamos el local y entonces eso se volvió un éxito y Carlos Arturo Rueda en los clásicos de Santa Fe Millonarios sonaba todo el día eso. Y su primer álbum discográfico, ¿con cuántos cortes lo lanzó al mercado? ¿Y qué casa fonográfica se lo grabó? Eh, eh, donde más he grabado es con discos fuentes. He grabado con todas las casas de Colombia, con Sonoluz, con todas, pero con la que más música tengo, con las canciones que grabé fue con discos fuentes. Claro que hoy por todo lo que he grabado, he grabado dos mil doscientas treinta y cinco canciones de tono que he grabado en sesenta años, sin parar de grabar. Hubo un tiempo en el cual se sacaba el disco doble, en cuarenta y cinco. ¿Usted tuvo mucho esa promoción? Eh, yo tengo todavía aquí en la casa, pues porque ya la moderno tiene que ser el CD, entonces yo eh, tengo aparatos como pasar mi música al CD y escucharla, porque toda está en, en en larga duración, está en cuarenta y cinco, todavía en el grande, en el, en el de setenta y ocho revoluciones, todavía los tengo. Leyendo por ahí, por supuesto, de su vida musical, me enteré que Don Mario Arango fue quien lo descubrió, ¿no? Don Mario Arango Mejía. Perfecto. Recién compraba la emisora y se mantenía con los radiositos chequeando la emisora. Había un programa a las cuatro de la tarde que se llamaba Apuntes Históricos y ahí cantaba un hermano mío, el primer hermano, mi hermano y el primer hermano Bernardo Saldarriaga, recién fallecido, se quedaron en mi casa, todos, todos, todos. Entonces, ellos me invitaban, de pronto yo iba y de pronto me ayudaba en el programa y me dijo, hombre, cantate un tango, que vos cantaste un tango muy lindo, ¿no? Yo, muy perezoso para eso, tanto regalo hasta que dije, bueno, arranque pues. Y canté un tango. Don Mario, como estaba oyendo, se vino, ¿quién cantó eso? ¿quién cantó eso? Pues señor, yo canté este tanguito. Házame el favorito, volví a cantar. Bueno, señor, házame el favorito. Tres veces lo hizo cantar en el programa de señoría, estaba el señor molesto con la sintonía. Pero ese mismo día a las seis de la tarde había firmado con la voz de Pereira un contrato por cuatro años para cantar todas las noches. Maestro, ¿usted solamente canta tango? Por supuesto que yo canto tango porque me gustó el tango, pero no solo canto tango, yo canto vals, pasillo, canto música sureña y como todo lo que me hice conocer, es mío. El viejo farol, es lejos del campo, todo eso es mío, letra de música mía. Entonces, digamos, por ejemplo, amor indio. Amor indio es una cosa, es un fosincaico. Eso es por allá, parece que yo hubiera nacido por allá en el mazo andino. No, es que cuando viene la inspiración a uno, el pensamiento está en cualquier parte del mundo. Maestro, ¿dónde nace usted y quién le pone el caballero gaucho? Hubo un seudónimo tan particular. Yo nací en la ciudad de Pereira, pero me pusieron el caballero gaucho don Luis Carlos Mejía, el gran compositor de La Ruana y de todos los bambucos, pues que ya fallecido, es una gloria de mi tierra. Y en una reunión, los locutores hicieron una reunión con don Carlos y don Mario Rango para ver cómo me ponían a mí, porque Luis Ramírez no quiere decir nada en un disco. El uno decía que es Luis de la Fente, que es Luis de la Roca, que no sé qué. Entonces don Mario, que era familiar de don Carlos, le dijo, hola Carlos, ¿y entonces vos qué decís? Y entonces él dijo, pues con la voz pampera que le oigo, póngale el caballero gaucho. Y así me quedé. Y ese seudónimo se le quedó toda la vida, ¿no? Por supuesto que una vez iba a grabar a Silber en el primer larga duración y le dije a ese señor, vea, yo le grabo, pero quíteme eso del caballero gaucho, es que yo no soy argentino, a mí me gusta la cumbia y el bambuco y a mí me gusta lo de mi tierra, todo lo de aquí. Y entonces me mostró un rinconado de cartas, yo voy a hacer rinconado de cartas, hostia, el caballero gaucho, grabe el sapo al revés o lo que sea, pero que nombre el caballero gaucho y no le puedo grabar. Ahí me di cuenta que no me podía quitar eso de encima. Vea pues, pero curioso que a usted no le gustaba, pero que finalmente tienes a Chapa para toda la vida. Sí, claro, sí, ya, ya, por aquí no sabe quién es Luis Ramírez, pero quien quiera hablar conmigo tiene que preguntarle por el caballero gaucho. Maestro, ¿cómo es la historia del viejo farol? Ah, la historia del viejo farol es que yo soy el compositor del viejo farol, no soy el autor. El autor, es decir, el que hizo la letra es Luis Benedito Valencia, ya fallecido. Yo soy el compositor porque yo hice la música y yo lo llevé a la pasta. Entonces llegó a más de muchos años. Inclusive que él grabó el viejo farol, lo cantó con la misma música que yo le había dado. Esos muchos años vino a la casa y me mostró la cancioncita. Le dije, eso está muy bonito, pero me trae una música. Eso no sabía nada. Entonces me dijo, bueno, póngalo, musicalice usted. Y yo le puse la música. Entonces cuando lo hice a grabar le puse un coro de mujeres para que se fuera más comercial. Y ahí, siempre que... Hace, hace, por ahí unos... Viejo Farol tiene unos 58 años. Y si no canto el viejo farol en cualquier concierto donde voy, me tiran piedra. Tengo que cantarlo. Aquí está el maestro Luis Ángel Saldarriaga interpretando Viejo Farol. Viejo Farol, te alumbraste mi pena. Aquella noche que quise olvidar. Hoy veo tu luz taciturna y enferma. Cual si estuviera cansado de alumbrar. Bueno, después se lo digo con guitarra. ¿Viejo Farol ha sido grabada por otros intérpretes? Sí, cómo no. La grabó Los Ayeres, lo grabaron para la CBS, lo grabó Julio Jaramillo en Bolero, lo grabó la Internacional de Tokio y yo lo he grabado en 4 o 5 veces. ¿Con quién alternó en aquellos tiempos? Respuesta que nos la dará en la segunda parte de este especial en entrevista que tuvimos con el maestro Luis Ángel Ramírez Saldarriaga en el año 2007. Está viendo usted el canal OZ Producciones. Gracias.